hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar en el día de hoy quiero compartir unas decoraciones que las puedes usar en cualquier temporada del año para que te dé elegancia en tu sala en tu comedor así que vamos a comenzar primera idea espejo de flor para esta idea voy a usar este tablero espuma que tiene cartulina a los lados o pueden usar cualquier cartón que ustedes tengan voy a usar también este bol para darle la forma circular y va a tener un diámetro de aproximadamente 11 pulgadas y usando una cuchilla o un cúter lo voy a cortar con mucho cuidado que me quede bien redondito y bien parejo para que el trabajo me quede bien también usaré unos molinos de viento en forma de flor también le dicen molinillos estos son de los que se ponen en el jardín entonces lo voy a desbaratar completamente el girasol y el palito de atrás también voy a usar cuatro de ellos pero uno lo voy a dejar así en forma de flor pero los otros les voy a cortar cada pétalo esto trae como un alambre y es muy fácil de cortar voy a hacerle esto a los otros tres usaré cuatro molinos de viento en total y cada flor trae seis pétalos así es de que de esos tres me salieron 18 pétalos y la flor por supuesto enseguida entonces los voy a pintar con pintura de aerosol en color blanco pero quiero que vean el material de cada pétalo es como un plástico grueso brillante mientras están secando nuestros pétalos vamos entonces a buscarle la mitad a la circunferencia que hicimos y también quiero enseñarles estos otros molinos de viento que también son iguales a los anteriores pero estos son de otro material estos son como de una tela impermeable entonces ya cuando estaban pintados se arrugaron un poquito pero no te preocupes porque te va a quedar con un efecto bien bello también que hasta te va a gustar más de todas maneras este no va a ser el color final yo lo voy a pintar con pinturas de aerosol en color dorado para darle un toque más elegante pero le puse el blanco porque el dorado resalta más y aparte pues se lleva menos pintura de la dorada esta pintura es de la marca rose tolion entonces está seca muy rápido ya a los 30 minutos estaba seco y lo que hice fue voltearlos por el otro lado para pintarlos también y ya después de unas dos horas que esperé los entre y mira cómo quedaron de lindos pintaditos por los dos lados ahora entonces voy a tomar la flor y la voy a pegar con silicón caliente en la mitad del cartón redondo y empezaré tomando cada pétalo y poniéndoles un poco de silicón caliente lo voy a poner por debajo del pétalo que ya estaba y los voy poniendo unos por la parte de arriba otros por la parte de abajo que vaya quedando como uno montadito encima del otro pero que dejen más o menos como la misma distancia lo único que se va a ver la flor como más rellenita más bonita si ustedes quieren pueden hacerle una tercera nivel pero a mí me pareció bien dejarlo así y mira qué bello queda ustedes lo pueden dejar de esta forma queda muy bonito pero yo quiero ponerle un espejo redondo en la parte del medio para que se vea aún más bonito y más elegante que esa es la idea le ponen un peso encima y esto si tienen que esperar como unas dos tres horas para que seque completamente si lo quieren colgar en la pared entonces pónganle una cuerdita en la parte de atrás la pegan con silicón caliente y para que le des más fuerza póngale un poquito de tape y así va a quedar como más fuerte aunque en realidad no pesa casi pero por si acaso y ahora sí quiero que vean el resultado final vean cómo quedaron de bello los dos de dos diferentes materiales pero quedaron unas flores muy lindas incluso la que quedó arrugadita quedó preciosa yo aquí se los voy a enseñar de diferentes maneras como lo pueden decorar sí 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 y la segunda idea espejo de flor para mesas para esta idea también usaré un molinillo de viento en forma de flor y el material es de tela también y sin desbaratarlo ni nada lo pinte de color blanco por los dos lados este no necesitan en realidad hacerle mucho es una manualidad bien fácil después de que estaba seco el blanco lo pinté entonces de color dorado por los dos lados incluso el palito también y ya así fue como quedó pero a mí me sobraron como unos ocho pétalos de los anteriores entonces voy a ponérselos para acabar de rellenar esta flor y que quede como más tupidita más bonita si tú quieres añadirle más pétalos que tú compres más molinillos en forma de flor pues también es buena idea vea cómo queda de lindo lo próximo fue ponerle también su espejito redondo este también es de la tienda del dólar tri y también amigos conseguí un pedazo de madera le hice un huequito en la mitad lo pinté de negro y así pude poner el palito ahí metido para que este fuera como el soporte y mira el resultado final una flor de espejo muy bonito también tercera idea estructura decorativa con espejo para mesas para esta idea también usé los molinillos de viento pero este tiene otra figura otra forma y es de otro material también lo pinté de color blanco todo el palito también y este lo voy a dejar de color blanco totalmente mira como quedó de precioso también le puse su espejito en la parte de enfrente pero si tú vas a usar esta decoración para un comedor o algo pónganle un otro espejo por el otro lado también le hice una base de madera la pinté de color dorado y ya puse el palito metido ahí en el huequito lo aseguré con pegamento aquí te quiero mostrar cómo quedó el otro que lo pinté todo en color dorado y la base que es de madera también la pinté de color negro mira cómo quedó de precioso de este otro color también bueno amigos espero que te hayan gustado mucho las ideas recuerda regalarme un like antes de irte así que nos veremos en el siguiente vídeo bendiciones a todos chao y 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 ¡Suscríbete al canal!